Un comerciante de Melo se trabó en lucha con un ladrón y lo mató con un disparo de arma de fuego. Según los datos extraoficiales, un hombre de unos 25 años habría ingresado al almacén con intenciones de hurtar. El comerciante está internado. Un comerciante mató a un hombre que habría ingresado a su predio con posibles intenciones de hurto en la zona este de Melo. El hecho ocurrió la madrugada del domingo a la hora 4 y 30 en la intersección de las calles Doctor Herrera y Avellaneda. Según los datos extraoficiales, un hombre de unos 25 años, identificado como Carlos Andrés Gómez, habría ingresado a un almacén y casa con intenciones de hurtar. Al percatarse de esta situación, el dueño del recinto se trabó en lucha con el intruso y le propinó un disparo con un revólver calibre .22, quitándole la vida en el lugar. Según expresa el parte oficial emitido por la policía, el dueño de la finca y comercio identificado con las iniciales DGL de 60 años se encuentra internado en un centro asistencial con una herida cortante en la zona alta del cuello, aparentemente provocada por un arma blanca que portaba el ahora fallecido. Además, a esta situación ocurrida en Melo se suma otra similar que ocurrió en Salto, en donde un comerciante resultó asesinado. Sigue prófugo el delincuente que causó dicha situación y además la mujer del almacenero también fue herida en un brazo. La policía busca al delincuente que estaba encapuchado. El trágico episodio ocurrió sobre las 22 horas del pasado viernes en un comercio ubicado en la calle Juan H. Paiva, en la ciudad de Salto. Al lugar llegó un delincuente encapuchado y con un arma de fuego. El comerciante se resistió al asalto y se trabó en lucha con el ladrón. Producto del forcejeo, recibió un disparo en la espalda. Fue trasladado al hospital regional de Salto, donde falleció. La esposa del almacenero también fue herida. La mujer recibió un balazo en el brazo. La policía departamental trabaja intensamente para dar con el paradero del homicida.